Bueno, bienvenidos. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Enrique Ramírez. Soy el decano de la Escuela de Administración de la Universidad de Icesi. Y me da mucha alegría poder compartir este momento y darle la bienvenida a Natalia Silva de la empresa FIOR, una consultora global en temas de diseño, innovación y negocios que pertenece a Accenture Interactive. Accenture es esta firma consultora grande, también global, que tiene dentro de sus unidades importantes de negocio a FIOR. La tarde, noche de hoy, víspera del Partido de Colombia, tendremos una presentación muy interesante sobre las tendencias FIOR. Este es un ejercicio que hace esta consultora global desde hace más o menos unos 10 años. Cada año hace un ejercicio de mirar cuáles son esas grandes tendencias, qué es lo que está pasando y eso que está pasando, qué temas tienen en común y cómo se construyen las tendencias a partir de eso. Es un ejercicio que han hecho sistemáticamente por mucho tiempo y lo hacen tomando como insumo lo que dicen su gente en los talleres, como ellos le llaman a oficinas o talleres que hay en distintos lugares del mundo. Y con base en eso construyen este informe. Un informe muy interesante y que ahora Natalia nos lo va a presentar. Estas tendencias, como ellos mismos lo dicen, hablan sobre el futuro de los negocios, sobre el futuro de la tecnología y sobre el futuro del diseño. Si uno toma esas tres palabras, diseño, tecnología y negocios, pues en últimas, lo que le dice eso al mundo empresarial es las necesidades que tenemos de rediseñar o diseñar modelos de negocios que tengan presente en los cambios tecnológicos y los cambios en la humanidad y ver uno cómo se anticipa y cómo se reimagina, readapta y reinventa a estas nuevas realidades. Natalia, voy a presentarla. Natalia es artista plástica y diseñadora de la Universidad de los Andes. Entonces, tiene un doble título de pregrado con la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Ha hecho su carrera alrededor de consultoría de diseño e innovación para potenciar y desarrollar modelos de negocios. Por muchos años fue directora de operaciones de InSitu, una consultora global en temas de innovación que fue adquirida por FIOR y ahora trabaja para FIOR como líder del área comercial y soluciones al cliente. Tiene mucha experiencia en acompañamiento a organizaciones. Esta, pues, como escuela de negocios, nos complace mucho trabajar y analizar estos temas de diseño, de innovación, de modelos de negocios, de futuro. Y por eso hemos generado estos espacios en alianza con FIOR. Esta es la segunda de tres charlas que tendremos. En una semana tendremos la tercera, que será sobre innovación organizacional. Ya empezamos en septiembre, a finales de septiembre, sobre innovación en tiempos de incertidumbre. Muy bien, lo último que quisiera para decir es que, además de los profesores y estudiantes que nos acompañan hoy, también están presentes en esta charla, interesados en nuestros programas de maestrías y especializaciones, a quienes les damos la bienvenida. En nuestros programas se analizan estos temas, se trabajan sobre estos temas. En el chat van a ponerle ahora el email donde pueden pedir información sobre nuestros programas. Y al final de esta charla se van a quedar en nuestro director de posgrado, Efraín Pinto, y también estará Ángel Ica Cruz, y el equipo de posgrados dándoles información, si quieren, directamente, cara a cara, sobre los programas, o si quieren, concertando citas con ellos. En fin, lo que ustedes requieran para saber más sobre nuestros programas de maestría y nuestros programas de especialización en la Universidad de ICESI. Muy bien, después de esto, entonces, le doy la palabra y nuevamente la bienvenida a Natalia, a quien agradezco su presencia esta tarde en este Zoom virtual de ICESI. Gracias, Enrique, y extiendo el agradecimiento a la ICESI. Estoy muy contenta de participar en este gran evento y compartirles el conocimiento que hemos generado todos los equipos de Fjord alrededor del mundo para este fin. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. ¿Ya pueden verla? Sí, estamos viendo perfecto, Natalia. Vale, perfecto. Pues, bueno, gracias por la introducción. Me ahorraste unos minutos, pues, del contexto como general. De todas maneras, pues, reitero un poco también la importancia que tiene este documento para Fjord, que somos una consultora de innovación estratégica. Nosotros hacemos recurrentemente este reporte y para el 2020 las tendencias se adecuaron y se ajustaron un poco también, pues, según la coyuntura actual que estamos viviendo todos de pandemia. Y si bien teníamos unas tendencias un poco más condescendientes, pues, al mercado actual de este año, lo que quisimos es, pues, adecuarlas a toda esta locura y esta película de Hollywood que estamos viviendo todos. Entonces, a continuación les voy a mostrar un documento que contiene siete tendencias globales. Estas tendencias, digamos, que se analizan y se trabajan de manera global. Somos 33 estudios alrededor del mundo pertenecientes a Accenture. Es el brazo de consultoría de innovación estratégica. Y lo que hacemos es que esto lo utilizamos también como insumo en los proyectos que tenemos en el día a día con varios de nuestros clientes, en donde, pues, lo interesante es tomar en cuenta esta referenciación en contraste con temáticas ya particularmente locales de tendencias, pues, de consumo y uso, experiencias. Como les comento, pues, digamos que este documento se reajustó y, digamos que, pues, se plantea un poco también como una oportunidad para innovar o utilizar la innovación como una herramienta para llegar a la construcción de escenarios futuros. Cuando hablamos de una consultora de innovación estratégica, justamente estamos hablando de cómo poder diseñar a través de inputs que vienen de la referenciación global, pero también del conocimiento local y particular de retos que se nos presentan, pues, con las compañías con las que trabajamos. Entonces, este documento, pues, es una oportunidad para que ustedes tengan estas herramientas de ese trabajo de referenciación y que las utilicen para poder innovar un poco en el día a día de los negocios. Algunas de las frases, pues, que usualmente tratamos en estos documentos es como la que ven abajo, que habla que el futuro triunfará, en el futuro triunfarán las personas, pues, que se adelanten a una visión a largo plazo, un poco con un pie en lo que está sucediendo actualmente, pero también con esa visión o esa capacidad para llegar a más largo plazo, ¿no? Entonces, Fjord, les hago una breve introducción. Somos alrededor de 1.500 consultores, estamos alrededor también de 33 estudios y trabajamos muy de la mano con equipos locales. Hace poco fuimos adquiridos por Accenture y tenemos, pues, una capacidad bastante importante en Latinoamérica. Nosotros, nuestra inspiración está en esta diapositiva que ven acá y es cómo podemos ayudar a las compañías a entender las problemáticas o los retos que tienen desde y hacia las personas. Nuestro lema o nuestra esencia está siempre centrado en esas personas en la calle, en los consumidores, clientes, de nuestros clientes, valga la redundancia, el cómo viven las experiencias, cómo usan los productos o servicios y, pues, esto se resume también en los dominios humanos, que ustedes los ven en este diagrama, habla del dominio cognitivo, emocional, comportamental y material. Y, pues, la idea es tomar esta información como materia prima para poder innovar o utilizar la innovación para esta creación, digamos, de esos escenarios más prospectivos y futuros. Bueno, las tendencias son estas siete. Voy a pasar rápidamente para enumerarlas y luego hago un zoom o un doble clic en cada una de ellas con algunos ejemplos, pues, en el mundo, digamos, y también algunos ejemplos prácticos que nosotros hemos trabajado como compañía a lo largo, pues, de varios años, con diferentes industrias para que puedan, como, tangibilizar cada tendencia. El primero tiene que ver con el crecimiento y sus múltiples caras. Luego vamos a hablar sobre una nueva relación con el dinero, códigos de barrandantes, como humanizados. También hablamos de personas líquidas, de inteligencia diseñada, de dobles digitales y la última que viene del Human-Centered Design y ahora, digamos, que se cambia el título a diseño centrado en la vida de las personas. Entonces, la primera, que tiene que ver con el crecimiento y sus múltiples caras, tiene que ver con esas nuevas preocupaciones que tienen las grandes corporaciones o las empresas. Usualmente, o años atrás, las empresas se preocupaban más por un crecimiento meramente económico. Ahora, esta tendencia habla de cómo hay otros criterios, otros rubros que están, digamos, pues, también a colación o entran a colación, que no necesariamente tienen que ver con ese crecimiento económico, pero colaboran de alguna manera también al crecimiento de las corporaciones. Estas métricas son un poco más humanas y, pues, digamos que la idea es también que las empresas empiezan un poco también a reflexionar, no solo frente a COVID, digamos que lo que hizo esta pandemia es potencializar esas reflexiones, porque las empresas de alguna u otra manera con las nuevas generaciones estaban preocupadas por cómo conectar, cómo generar engagement e identidad con esas nuevas generaciones, cómo trabajar un posicionamiento al interior de las empresas para retener talento. Y la idea, pues, de esta tendencia es cómo conectar o cómo ayudarle a las empresas a conectar con las personas, si bien de puertas para dentro del negocio, pero también hacia afuera, hacia puertas hacia afuera, a través, pues, de ese incremento o esa nueva relación con el propósito tras el corte del negocio. La pandemia nos enseñó, ciertamente, a utilizar unas tijeras de priorización de una manera diferente, una nueva forma de hacer las cosas como personas, pero también ver un poco como la importancia que antes de pronto no veíamos en las relaciones humanas con nuestra familia, el tiempo, también ir a darle importancia al tiempo, a los espacios en nuestras casas, y digamos que estas nuevas formas de priorizar es en lo que están atentos, pues, las compañías, ¿no? No solo a las personas nos pasó que ya priorizamos diferente, sino que las compañías también tienen nuevas ópticas y enfoques para poder, de alguna manera, dar seguimiento a esa priorización como clientes o usuarios, pero también como colaboradores. Ahora las compañías se preocupan por entender esas nuevas formas en que los usuarios y consumidores, pues, priorizan, y sus colaboradores, ¿no? Como generar engagement, por ejemplo, nacen temas como beneficios un poco más personales, salarios emocionales, el trabajo, el tiempo y la disponibilidad, la oportunidad o el espacio que le dan a su familia. Ahora nuestras casas se convierten un poco en escenarios públicos para nuestros compañeros de trabajo también, entonces, digamos que entran otras discusiones tras el cómo medir el éxito de las empresas y cómo conectar, de alguna manera, también con los valores de las compañías donde trabajamos y cómo incentivar ese propósito detrás. Ahora también hay, pues, unas temáticas, digamos, de trascendencia que tocan un poco como el individuo y el generar como bienestar y tranquilidad en este individuo para poder conectar con esta persona, sea con el colaborador o sea con un usuario o cliente final. Y en la medida en que se genera, pues, ese acercamiento, si esta persona está tranquila y contenta, pues, también generará crecimiento de alguna manera también a las compañías, ¿no? Bueno, esta diapositiva es súper interesante. No sé si reconocen la imagen que está a la derecha. Habla, pues, allí está una protesta de activistas con Greta. Estoy segura que han oído hablar de ella, pues, años y meses atrás. Y puse este tema, pues, también a colación porque es importante hablar de cómo el propósito empieza a cobrar relevancia, ya no solamente meramente temas económicos, sino también como la importancia y el impacto que estoy generando en el entorno y cómo decido yo hacer parte de eso, sea como colaborador o sea como cliente o usuario y consumidor. Hace unos años nace esta iniciativa que es la Economía Circular. Y esto hizo reflexionar mucho, pues, el impacto que tienen las grandes corporaciones en el medio ambiente, ¿no? Luego nacen otros modelos económicos que son, pues, adyacentes como las economías colaborativas, en donde se quiere responder a una necesidad de cambio, pues, y se comparten bienes, tiempo, información que está subutilizada. Pero, ojo, no estamos hablando aquí también porque hay un concepto, digamos, que confunde un poco, que son las Geek Economies. Aquí hablamos meramente, pues, de estas economías, estos modelos económicos que si vienen, pues, es de compartir ese bien, pero con un propósito detrás. Por eso hablamos desde la parte de la economía circular hasta las economías laborativas. No es solamente un intercambio de tiempo, de oferta y demanda, sino que detrás también hay unción de querer participar, generar habilidad y de responsabilidad. Lo importante también un poco es que, pues, justamente aquí se quiere conectar con este propósito para impactar el crecimiento de las empresas. Eso tiene mucha relación, este tema de activismo, pues, con la tendencia de nuevas formas de crecer para las personas. Aquí en esta diapositiva cuento un poco sobre dos ejemplos. El primero, pues, es el que, digamos, el regalo sobre métricas para incrementar el bienestar en las personas y esto se puede incluso capitalizar dentro de los gobiernos y naciones. Pero también un ejemplo un poco más, creo que cercano a ustedes, es Patagonia. Es una marca de ropa y utensilios para deportes extremos y de exteriores. Y acá lo interesante es cómo esta marca empieza a ser protagonista y a tener un posicionamiento desde ese propósito de querer ayudar, de querer ser sostenible, de querer comprometerse con responsabilidad hacia el medio ambiente y hacia todas las puntas, digamos, de la cadena. Ellos lo que hacen es que integran, pues, desde los materiales que sean reciclados, que no impacten de manera negativa al planeta. Y luego en cada uno de los eslabones de la cadena, incluso, por ejemplo, hasta incorporar los productos o la ropa o los utensilios que se utilizan y que ya pasaron por una vida útil, pues, tienen estrategias para reincorporarlos y reciclarlos ellos mismos. Entonces, pues, es un gran ejemplo de cómo tener esa conexión también con propósito. Hay un tercer ejemplo que no está acá en imágenes. Nosotros llevamos varios años trabajando con una de las principales aseguradoras del país y con ellos hicimos un proyecto en el 2013 en donde queríamos diseñar el modelo asistencial para Colombia y, digamos, que nos dimos cuenta también que en la medida en que la compañía quería crecer en temas asistenciales, era muy importante para ellos también conectar con esos proveedores y aliados quienes eran, pues, su ciclo, digamos, de soporte o su contexto ecosistema de soporte de todos los servicios, pues, de asistencia, ¿no? Entonces, todos los carrotalleres, las grúas, los conductores elegidos que hacían parte, no necesariamente de la empresa, sino que eran proveedores, esta aseguradora se veía también en la necesidad de colaborar bajo un propósito común en ayudarles a hacer un plan semilla, un plan de crecimiento y es un gana-gana, ¿no? En ese momento es, si ellos ganan, y esto es una cita del presidente de esta compañía, si ellos ganan, todos ganamos. Esto es un poco lo que habla esta tendencia, ¿no? Y es cómo logramos crecimiento en las grandes corporaciones, pero no necesariamente con métricas meramente, pues, económicas, sino que tiene que ver con esa conexión bajo un propósito común. Bueno, luego, entonces, ¿qué sigue? También acá, cuando hablamos de tendencias, es importante, pues, ponerlas de alguna manera también en acciones puntuales a corto, mediano, a largo plazo, y cómo voy a digerir estas tendencias, ¿no? Lo que viene con esta tendencia es una vigilancia al dinamismo de los nuevos valores sociales. Aquí es importante que estos valores, pues, de alguna manera van a impactar la motivación que tienen las empresas o la motivación que tienen los colaboradores o sus usuarios o consumidores para ser parte y tener una relación con esta empresa. También viene otro tema importante y es utilizar la innovación como herramienta, lo mencioné al comienzo, y es, pues, la razón de ser de esa gran palabra. Nosotros, digamos que somos fervientes defensores de la innovación, no por innovar por innovar, sino que utilizamos la innovación como medio para llegar a la construcción de escenarios futuros desde el entendimiento de las personas. Y, digamos que lo que viene a razón también de esta tendencia es mucho más acentuar esta herramienta como en el día a día, digamos, para llegar a estas nuevas formas de conectar y de generar un propósito común y un valor que esté asociado al pertenecer a. Y, bueno, el último punto también, que es lo que sigue, seguramente vendrán, pues, nuevos modelos económicos que empezarán a surgir. Es posible que en pocos meses o años oigamos hablar de economías de corazón o economías de conexión con propósito, bueno, aunque si eso sale, yo creo que tengo que trabajar en la patente, pero vendrán muchos modelos económicos que se acondicionarán mucho entre unir como esas necesidades entre oferta y demanda, pero con una razón de ser de peso y con un impacto positivo en nuestros contextos. Luego, la siguiente diapositiva habla de la segunda tendencia. Esta tendencia es una nueva forma de relacionarse con el dinero o tiene que ver con esto. Y, pues, justamente son esas nuevas formas de conectar, pues, con el dinero en físico, ¿no? Aquí, pues, hay varios teóricos que hablan de, pues, que la banca a nivel institucional va a desaparecer en 10 años. Nosotros lo que creemos o lo que se habla alrededor también es que, sí, puede ser que vaya a desaparecer como la corporación o la marca desde su posicionamiento, pero ciertamente van a estar en el día a día de las personas bajo los servicios. O sea, ya no va a ser el banco X o el banco Y, sino que yo voy a tener relación con un servicio o un producto en mi día a día y detrás de, en el backlog o en el backstage de esta interacción o de esta relación que yo tengo con estos servicios y productos, ahí va a estar, digamos, como adyacente el banco o los servicios bancarios. Y, pues, la idea un poco también desde Fjord, lo que nosotros hacemos con los bancos justamente es cómo les ayudamos a cambiar un poco ese rol, a cómo ser más relevantes en estos nuevos escenarios. Si ustedes, pues, recuerdan, en nuestros países y en Latinoamérica, el banco casi siempre es el villano de la historia y los índices o los porcentajes de personas bancarizadas son muy pocos. Y dentro del porcentaje bancarizados, el que usa productos bancarios es mucho menor. Entonces, lo que nosotros hacemos un poco desde la innovación es poder darle un nuevo rol y un significado al banco para que las personas puedan mitigar un poco también o bajar este miedo por utilizar los productos, ¿no? Y hacerlo un poco más diario. Bueno, ¿qué está pasando actualmente un poco y también a razón del COVID? El uso del dinero en efectivo, pues, está totalmente limitado. No solo, pues, porque en las noticias y uno oye cada rato, pues, mi mamá todo el día anda diciéndome que use las tarjetas y que haga todo digital, que no toque el dinero, pues, o los billetes y las monedas. Y esto lo vimos cada vez más. Incluso en nuestros países, como mencionaba ahora, que no son países en donde la gente está, pues, tan bancarizada como otros países más desarrollados. Incluso acá ya se ve que el uso de efectivo, pues, ha bajado bastante, ¿no? Cada vez más vienen tendencias que pretenden digitalizar las monedas. No sé si oyeron, en Estados Unidos, a razón del COVID, nace una iniciativa que pretende digitalizar el dólar y viene también todo el tema, pues, de bitcoins, que ya, pues, ya es paisaje. Ya creo que todos lo hemos oído durante varios años. Pero esto es algo que todavía se viene impulsando mucho más y que lo vamos a ver con el transcurso, pues, de los meses y de los años. Aquí hay algunos ejemplos. No puse la imagen, pero quiero hablarles de algunas, pues, materializaciones o tangibilizaciones de esta tendencia. No sé si conocen de Bancolombia, que ya le pongo nombre, pues, porque es un producto que existe. Hay unas manillas que usan y se pilotearon en los colaboradores o las personas que trabajan con Bancolombia inicialmente en Medellín para utilizarlos y, pues, como en su ecosistema cercano a sus oficinas. O también unos stickers con el código de las tarjetas, como el que viene, pues, en la foto de la derecha, que se pegan al celular o a la billetera. Digamos que esto es otra idea también para poder incluir más fácilmente como el uso de los productos sin tener que utilizar necesariamente una tarjeta de crédito o débito, sino de alguna manera también extenderlo a, pues, cosas que, pues, estamos usando cotidianamente y que es una alternativa, digamos, buena para, pues, el día a día, ¿no? Aquí hay una frase o una cita que dice, nos enfrentamos inevitablemente a un mundo de pagos instantáneos, invisibles y gratis. Esto implica grandes retos para los bancos si no quieren ser relegados al olvido. Es justamente lo que hablábamos, ¿no? Como esa gran teoría que hay de la banca va a desaparecer porque está solamente a razón, digamos, de sus productos bancarios y hay que hacer algo un poco para incrementar también, o incrementar no tanto, sino como humanizar de alguna manera también en el día a día estos productos a servicios. Bueno, ¿qué sigue? A futuro, la idea es que el dinero físico, de alguna manera, va a ser reemplazado por dinero localizable. Aquí viene también un concepto que seguramente lo han oído hablar, que es el blockchain. Digamos que es un concepto que surge como una nueva plataforma tecnológica, digo nueva, aunque ya lleva algunos años, pues, digamos, de fama, y permite dar seguimiento justamente en cadena, por eso se llama, pues, chain, que es la traducción de cadena, en un registro único. Háganme cuenta como si tuviéramos un libro contable en donde yo puedo acceder a cada una de las transacciones que se realizan en tiempo real y con una seguridad de poder tener como todo el seguimiento de la trazabilidad. Entonces, vienen estas plataformas tecnológicas aún más a garantizar, pues, esta seguridad tras esas transacciones. Viene también el diseño de nuevas experiencias de pago en vez de pensar en más productos. Ciertamente, pues, los bancos estaban calificados por cantidad de productos que se vendieran o salieran, digamos, al mercado. Ahorita la idea es un poco también innovar y diseñar más la experiencia más que el producto en sí. Y, ciertamente, pues, incrementar seguridad o nuevas formas también para acceder a esta seguridad, que ahora, pues, también es algo que ustedes conocen, es toda la parte biométrica en donde yo puedo con una huella, con el iris del ojo, incluso hay un ejemplo de una sonrisa y la identificación de la sonrisa o gestos me permite, pues, tener acceso a la identidad de la persona que está atrás, pues, esa acción, ¿no? Bueno, luego viene la tercera tendencia. La tercera tendencia habla de código de barras andantes. Esto yo siempre lo comparo con Hollywood, o sea, es una película, porque cada vez más a lo largo de nuestros días y de nuestra vida vamos dejando rastro de lo que hacemos, de lo que somos y de lo que consumimos tras el uso de nuestros productos bancarios, del acceso a la información en redes o toda la información, pues, que las compañías acceden a lo largo, digamos, de la interacción de nosotros en medios digitales. Por un lado, están, pues, ventajas que están asociadas más a la personalización de nuevos escenarios. Entonces, es como si me hablaran a mí, Natalia Silva, como si los servicios o productos estuvieran diseñados meramente para mí, según mis gustos, como si con una bola del ocho pudieran saber yo qué quiero, cómo, cómo, por qué, de qué color, de qué sabor. Pero las desventajas también están asociadas a, pues, temas de seguridad y, pues, en muchas ocasiones también el punto de vista ético o moral, también que se ve mucho en las redes. Entonces, no sé si vieron en Netflix, le hago propaganda a un documental muy bueno, aunque no lo recomiendo mucho a quienes no les gustan las películas de miedo, porque a mí me dio más miedo que una película de miedo, pues, porque se habla incluso hasta de guerra civil. Se llama Social Dilemma. Es un documental justamente que habla de este punto de vista ético de las redes sociales y cómo, si no estamos pagando por un producto de mensajería o de red social, nosotros mismos nos convertimos, pues, en el producto. Se los recomiendo, está ahorita y, pues, seguramente va a tocar también temas o complementar mucho esta tendencia. Bueno, también acá hablamos del referente de uso de dispositivos y la información asociada, por ejemplo, al reconocimiento facial, lo que les mencionaba yo ahora con gestos. Aquí en Bogotá hay, en la 11.93, hay un carulla donde me han dicho no he ido, pero que tiene algunos dispositivos que permite justamente esta identificación o reconocimiento facial para tener una interacción con la experiencia, digamos, de compra en el lugar. O en el aeropuerto, también a los que han podido experimentar esta parte de reconocimiento biométrico facial y con el iris del ojo, pues, esto cada vez más está predominando, pues, nuestro contexto, ¿no? Con la inteligencia artificial también vienen temas de privacidad versus beneficios. Hay muchas iniciativas desde la inteligencia artificial y otras plataformas tecnológicas, pues, nuevas, digamos, que permite como estas herramientas lo que hacen es activar o permitir o habilitar la seguridad, digamos, detrás del uso de esta información en proa a generar beneficios para cuidar de alguna manera también la privacidad, ¿no? Pero siempre está sobre el balance un poco qué tantas ventajas o desventajas tengo yo y cómo puedo acceder a que otra empresa, pues, use esta información de mi lado tras el paso de mi día a día, ¿no? Seguramente yo esta mañana compré un tiquete a Medellín y ya tienen mi información porque frecuentemente viajo a Medellín y, pues, ellos lo saben y se anticipan un poco también a eso. Ayer estaba viendo con mi mamá unos zapatos y entonces igual también acceden a esa información. Incluso pueden predecir para saber cuándo estoy más apta yo para gastar, aunque las mujeres siempre estamos aptas para gastar en zapatos. Y así, digamos que inconscientemente estamos brindando diferente tipo de información para que haya una lectura mucho más acertada en nosotros. Bueno, esta diapositiva ya habla un poco más de lo que les mencionaba sobre nuevas formas en físico que mediante tecnologías y nuevas plataformas tecnológicas permitan o habilitan, pues, utilizar el cuerpo como una nueva firma. Ya no es la firma en lápiz y papel o la huella tradicionalmente, sino que ya están utilizando, pues, otros aspectos del cuerpo humano para poder llegar a identificar esa identidad. Bueno, ¿qué viene? ¿Cuál es el futuro un poco de esta tendencia? Aunque es redundante hablar del futuro de una tendencia, pero viene mundos digitales que se trasladan a mundos físicos para ser un poco más, digamos, que precisos en temas de personalización. Y viene también el diseño de, o cómo el diseño puede aprender de errores a nivel digital. Y aquí viene, pues, también un tema importante y es cómo nosotros, como diseñadores de escenarios futuros y de perspectiva, nos vemos en la responsabilidad también de manejar esta información y de, de alguna manera, también humanizarla y aprender un poco de esos errores que estamos cometiendo en experiencias digitales. Porque a veces cuando hablamos de la digitalización, simplemente pensamos en hacer una página web o en una plataforma e-commerce, pero no estamos teniendo en cuenta que no es esa solución meramente, sino que necesitamos aprender de cómo evolucionamos o cómo empujamos audiencias que son análogas a escenarios más digitales y cómo les facilitamos un poco también la vida tras esa evolución o ese cambio, digamos, en las experiencias. Bueno, yo hablo bastante rápido, así que espero que estén tomando nota también de las preguntas. Luego viene esta, esta tendencia, esta tendencia habla de las personas líquidas y justamente, pues, toca un punto de reflexión sobre cómo las personas consumimos ciertos productos o servicios. Viene un poco también relacionado a algunas tendencias que hablé al comienzo, sobre todo en la primera, y es cómo satisfacemos de alguna manera los deseos, pero con un propósito detrás de esto. Aquí también se ve mucho desde el lado, digamos, de las empresas o las grandes corporaciones, el reconocimiento de un cambio de comportamiento totalmente radical, pues, por COVID, por la pandemia y la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Yo era maniática de lavarme las manos antes de COVID, por, al cerrar las puertas o al tomar dinero lo hacía con la manga, pues, de mi saco. Ahorita con COVID, pues, esto se ha incrementado y ahora no salgo sin guantes. Al principio casi que hasta miraba para lavarme las manos una vez por hora, o sea, me volví una maniática de esto. El trabajo de la casa también, pues, nos cambia radicalmente estos comportamientos que estamos teniendo, ahora nos preocupamos de tener mercado, de tener espacios de trabajo, de separar el espacio de trabajo del espacio de descanso, otros comportamientos de higiene que antes no veíamos, pues, los tapetes, los geles en todas partes, nuevas adaptaciones también a lo que hacemos. Por ejemplo, mi mamá y mi hermana trabajan en una, ellos tienen una plataforma ferial que usualmente o desde hace siete, ocho años lo hacen en físico y ahora han tenido, pues, por COVID que innovar y buscar formas de digitalizar esa experiencia. Entonces, pues, las empresas están viendo justamente eso, que no solamente es crear una página web, como lo mencionaba ahora, sino también es cómo voy a volver deseable los puntos de contacto tras una página o tras una red social y cómo genero ese engagement o ese acercamiento, pues, con las personas que ya no van a vivir una experiencia en todo un día o en una tarde con sus amigos o sus familiares, sino que ahora lo tienen que hacer seguramente solos en su casa y al frente de una pantalla instantáneamente o inmediatamente, pues, después de trabajar en la misma pantalla. Entonces, cómo generar esa cercanía. Esta diapositiva tiene algunas fotografías que responden justamente a ese consumo responsable o con propósito. Aquí, pues, muchos de ustedes seguramente han visto cómo las empresas están empezando a ver temas de responsabilidad social y ambiental. Algunas de las imágenes que puse allí, por ejemplo, ese tren, habla de cómo en algunos países las personas están tratando de volcar sus opciones de traslado, ya no aéreas, sino en tren, y no por un tema de costos, que uno pensaría, pues, que es el primer motivador, influenciador, sino por un tema también de cómo me comporto yo, cuál es mi responsabilidad como consumidor. Y es que, pues, la industria aérea emite, creo que es el 2% de CO2 a nivel global. Entonces, cómo puedo de alguna manera yo, bajo mis decisiones de consumo, impactar positivamente, pues, el mundo y el contexto donde estoy. Aquí, pues, es simplemente una reflexión que se hace en varias de las industrias, algunas van más adelantadas que otras, pero esto va a seguir, pues, rodando, ¿no? Esta tendencia va a seguir por muchos años, no solamente a razón de COVID. Esta otra diapositiva habla, la imagen de arriba es un juguete que saca Mattel, porque no necesariamente estos temas tienen que ver con temas económicos o financieros, sino que también, digamos, abarca también temas sociales o impacta temas sociales. Y este juguete sale sin género, y la idea es que los niños o las niñas le pongan el género y lo adecúen también según, pues, a lo que ellos quieren, ¿no? Es una tendencia que también respecta mucho estos temas. La imagen de la burguesa también es algo que no sé si lo conocen, se llama Impossible Food. Y aquí es interesante que el 70% de consumidores de esta marca no es vegana. O sea, no lo hace porque no puedan comer carne o proteína animal, sino porque están tomando la decisión de comprar este reemplazo de carne por el impacto que esto va a generar, pues, en el planeta, ¿no? Bueno, esta imagen de esta mujer tiene un mensaje, pues, con propósito también. Y es decirles que esto no es un tema solamente generacional. No es que las nuevas generaciones estén pensando en ser responsables y cuidar el medio ambiente y en la sostenibilidad y demás, sino que esto es un tema que ahora ya todos estamos pensando, ¿no? Creo que con COVID la vida se volvió un poco más frágil y nuestras prioridades como persona y como consumidor o como empleador o como gran corporación han cambiado y nos hace reflexionar frente a cuál es nuestro rol, cuál es esa búsqueda también del propósito personal y cómo, pues, podemos impactar de alguna manera o replantear ese rol que antes teníamos para ser un poco más como pertenecientes a esa gran comunidad que va a tener de alguna manera, pues, un impacto individual, pero también colectivo y viene todo el sentido de comunidad, viene el sentido de las redes y cómo las empresas ahora tienen que velar por comunicar o generar esa identidad, no solamente ese individuo, sino también ese colectivo y esa comunidad a donde hacen parte y, pues, el rol que tienen, pues, en ello, ¿no? Bueno, esta es la siguiente tendencia. Esta tendencia habla de inteligencia diseñada. Esta tendencia, pues, tiene que ver con el diseño justamente de productos y servicios mediante inteligencia artificial humanizada. Pues, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué es la inteligencia artificial humanizada? Y es justamente esta conversación entre la tecnología y el humano, que es muy interesante el cómo podemos potencializar la tecnología con humanos, más no reemplazarlos. No es una carrera contra el tiempo de cuántos despidos puedo generar porque voy a reemplazarlos por las personas por robots, sino al contrario, es tomar como las bondades del ser humano, que son únicas, y también las bondades de la tecnología y cómo podemos, de alguna manera, generar esa sinergia para que conversen entre los dos y las empresas puedan capitalizar y potencializar estas dos como baristas. Nosotros trabajamos con una aseguradora en Colombia, en donde con ellos, pues, es la misma que les mencionaba al comienzo, ellos son líderes en nuestro país, y en el comienzo lo que queríamos es correr algunos algoritmos mediante inteligencia artificial para poder predecir de alguna manera siniestros. Pero luego, después de, digamos que predecir estas acciones, lo que hacíamos era comunicar por medio de personas, literalmente en una línea, en un conmutador, para poder mitigar esas frustraciones. Puede ser que yo, Natalia Silva, si tengo un accidente o me pinché en una avenida, pues, seguramente voy a estar muy nerviosa, y eso no se compara con tener un siniestro como de dimensiones mayores, o sea, igualmente estoy jugando con la vulnerabilidad, digamos, de una persona tras el teléfono. Entonces, lo que trabajamos con esta empresa aseguradora es que, si bien podíamos optimizar esa predicción de siniestros por medio de una máquina, o sea, por medio de inteligencia artificial, una tecnología, lo que hacíamos es que cuando ya llegábamos al punto de contacto, pues, lo hacíamos de manera humana para poder generar un poco también esa cercanía o esa identidad pues con quien está tras el teléfono. Bueno, aquí también, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para esta tendencia? Pues tiene que ver con lo que ya les mencioné, que es acelerar o potencializar esa relación humana-máquina. Estos tres puntos son los que trabajamos principalmente cuando hablamos de esta tendencia, cuando la aplicamos desde Accenture, y es cómo mejorar la experiencia humana y ampliar esas capacidades de percepción. También cómo empoderar a las personas sobre sistemas complejos de las organizaciones globales, y cómo visualizar nuevos productos y servicios a través de simulaciones que pueden también como prever diferentes escenarios. Bueno, la sexta tendencia tiene que ver o se llama con dobles digitales. Esta tendencia también es un poco como Hollywood. Yo siempre hablo de esta tendencia como Black Mirror. También es un documental, no, es una serie de Netflix que a mí me dio mucho miedo, pues, pero que ciertamente habla de cómo nosotros podemos tener un doble, literalmente un avatar en escenarios digitales. ¿Cómo Natalia Silva puede ser? Natalia Silva en físico, la que están viendo en este momento, pero también Natalia Silva en la red, en las plataformas digitales, y digamos que es ese avatar que duplica como mi ser. Da miedo, sí, no sé si se vieron un capítulo de Black Mirror donde el esposo de la mujer que protagonizaba ese capítulo se murió, y lo que hicieron ellos es que le dieron a la mujer una aplicación donde ella podía seguir chateando con su esposo muerto, y el cómo se habilita esta opción es que detrás hay inteligencia artificial que corre las posibles respuestas frente a las preguntas de la mujer. Antes de la muerte del esposo, pues, seguramente había una interacción y digitalmente, pues, estas plataformas conocían muy bien al esposo de esta mujer y ya muerto, pues, estos algoritmos lo que hacían es que trasladaban esas posibilidades a la aplicación para que la mujer pudiera seguir chateando y la aplicación se comportaba como si su esposo contestara, ¿no? Era muy precisa las respuestas. Da miedo, pero, pues, de esto se trata un poco también esta tendencia. También, pues, acá yo creo que todos hemos participado de alguna manera bajo algunos puntos, digamos, que habla de esta tendencia de dobles digitales. Seguramente ya, no sé, de mi Zoom podrá tener información que hago ejercicio todos los días muy temprano en la mañana y ya también es, pues, ver cómo pude trasladar un ambiente físico al digital o mi mamá utilizando varios productos bancarios también, como mi mamá en versión digital tiene cierta información y cómo esa información puede predecir de alguna manera como las actitudes y el comportamiento, pues, de los humanos. Aquí también esto sería muy interesante mezclar esta tendencia de dobles digitales con economías de comportamiento. En las economías de comportamiento lo que hacen es medir de alguna manera como esos impulsos, esas motivaciones un poco más emocionales que tomamos las personas en el día a día, pero, pues, en este caso sería en ambientes o plataformas más digitales. Bueno, justamente, pues, estas son algunas de las diapositivas que, perdón, de las imágenes de lo que les mencioné, que son los avatar y estos gemelos, pues, les puse algunas citas también como que representan, no tangibilizan esta tendencia y es todo lo que piensas que un humano puede hacer de forma digital se puede reemplazar con un avatar. Eso es de escalofríos, pero es así. La mitad de las compañías industriales usarán gemelos digitales para el 2021 y es justamente, pues, como estos ritmos y esa celeridad que tienen las plataformas o los escenarios más digitales, pues, permite la creación de estos avatar. Bueno, ¿qué sigue para esta tendencia? Lo que sigue, pues, ciertamente detrás de esto es generar confianza y seguridad y ahora las empresas están más fijas a enfocarse a diseñar experiencias un poco más cautivadoras, transparentes y de fácil acceso que les permita, pues, generar ese doble yo en ambientes digitales, pero que la persona en físico esté tranquila un poco también de acceder a. Bueno, y la última tendencia tiene que ver con algo que seguramente ustedes han oído hablar, es el Human Centered Design y ahora el cambio un poco, pues, está en el título y lo que enmarca también un poco el concepto y es Life Centered Design. Eso quiere decir que ya no estamos solamente centrados en la persona. En Colombia nosotros hace, pues, nosotros como consultora de innovación estamos hace unos 10 años, 11 años en Colombia y desde ese momento se estaba empezando a hablar de todo centrado en el cliente o en las personas. En ese momento, pues, era muy nuevo, ahorita ya es como paisaje, pero ahora esta tendencia habla es de no solo en la persona, sino en su entorno, se le adhiere, digamos, una capa adicional que tiene que ver con ese contexto en donde están las personas. Antes las compañías se centraban también de puertas para adentro en las capacidades y en su oferta, cómo construían desde su capacidad una oferta adecuada para sus clientes allá afuera. Ahora esta tendencia habla muy fuerte de cómo ponerle atención y entender muy bien los dinamismos del individuo en colectivo de puertas para afuera de las compañías para luego sí generar una capacidad que se adecue o responda a esas nuevas necesidades. Y viene un poco también con la conversación entre la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad. Acá también hay un entendimiento del concepto también de comunidad que antes no se veía tan fuerte. Yo no sé si conocen grupos como Wikimujeres y hay otros más que empiezan a tener relevancia en las personas porque son puntos de conexión y de alguna manera también nos dan seguridad. Y a razón de COVID mucho más. Las personas se han vuelto un poco más frágiles en sus contextos, ya nos sentimos todos vulnerables. Entonces lo que necesitamos o lo que estamos buscando en este momento son puntos de contacto que nos permitan también tener esa seguridad y ese polo a tierra. Y ahora las empresas están fijándose mucho en eso. Se habla de conocer las nuevas prioridades de las comunidades y cómo conectar con ellos. Desde innovación siempre hablamos del yo, pero ahora también necesitamos hablar de nosotros. Y les mencionaba tres aspectos muy importantes que en innovación lo utilizamos mucho, que es el tema, digamos, prioritario de deseabilidad, qué quieren las personas y no solamente en el hoy, sino también cómo ese querer se evoluciona, digamos, en prospectiva, o sea, a futuro. Y luego también otras dos aristas que tienen que ver con la viabilidad y la factibilidad, que eso es un poco más de cara al negocio. Pero todo esto en función de un individuo y de un colectivo en donde se encuentra la interacción con este individuo y la comunidad. Por ejemplo, yo quería ponerles acá un referente que construimos con un banco, uno de los bancos líderes en Colombia, que es una herramienta que se llama Life Coach. Es una herramienta que lo que permite o nace desde el entender las necesidades financieras de las personas a nivel, digamos, personal y familiar, pero también, digamos, que trasciende al entender otros aspectos un poco más en el día a día de las personas que no meramente son financieras. Así que es importante también entender lo que les contaba antes en la tendencia anterior que se dice que la banca institucional va a desaparecer y ahora es cómo el banco cambia de rol y está presente justamente de principio a fin en esa interacción en el día a día. Nosotros con este banco lo que hicimos fue, digamos, un trabajo meramente pues de investigación, entender las necesidades de las personas tras el uso de productos financieros, cómo es el concepto del ahorro, de la deuda, entre otros. Y luego con ese entendimiento lo que hicimos fue generar un nuevo rol del banco para que pudiera acompañar a las personas, sí en aspectos financieros, pero también cómo eso se relacionaba con otros criterios o adyacencias en la vida pues diaria de todos nosotros. ¿Qué sigue con esto? Aquí también pues presta bastante prelación como el diseño ajustado a la vida cambiante de las personas, el pensar en la individualidad, pero también pues en ese beneficio en comunidad y pues aquí digamos que lo importante es que el COVID también ha despertado ese sentido pues del colectivo y muchas de las empresas incluso han identificado esto y han digamos que transformado o reforzado sus propósitos y su core de negocio y su estrategia hacia construir un país y cómo colaborar digamos en esa capa un poco más colectiva o grupal. Bueno, si tienen algunas preguntas podemos comenzar con la sesión. Hola Natalia, sí, han llegado algunas preguntas, voy a formularte algunas de ellas. Una de las preguntas tiene que ver con el impacto de todas estas tendencias en la población adulta y más que pues uno de los fenómenos que parece imparable es que tendríamos personas más adultas o nuestra población será cada vez más, más el envejecimiento poblacional es una realidad porque gracias a las mejoras tecnológicas en medicina pues las personas van a vivir mucho más. Entonces, la pregunta de Felipe Marín es bueno, ¿y esto qué tienen visto frente a la población adulta? ¿Cómo impacta esto? ¿Qué nos puedes compartir sobre eso? Sí, es una pregunta bastante interesante. Nosotros hemos trabajado también con algunas compañías colombianas justamente este tema y es cómo podemos inicialmente conceptualizar ese segmento de adulto mayor para las nuevas necesidades prospectivas. Ciertamente estas tendencias tocan mucho más a estas poblaciones que están en alto riesgo y ahora las empresas nosotros trabajamos con un grupo económico colombiano en donde las diferentes empresas por ejemplo están en función de velar por esas nuevas necesidades que surgen tras pues estas personas, ¿no? Hay un producto que nosotros ayudamos a diseñar ya voy a decir el nombre porque ya está en el mercado es un producto que se llama Siempre Activo de protección y justamente lo que pretende o ese trabajo que hicimos con esta compañía es entender esas nuevas necesidades y una nueva forma de conectar con los adultos mayores mediante la monetización del tiempo de las personas. Entonces, quiere decir que es un producto que ofrece esta empresa de pensiones y cesantías en donde yo como persona digamos beneficiaria puedo aportar al tiempo de la pensión de mis papás o mis abuelos simplemente con tiempo no con dinero y es una nueva forma de abrir estas tendencias justamente y tangibilizarlas a un segmento que estaba de pronto no tan fuertemente atendido. Bien, gracias. La otra pregunta la hace Carolina y tiene que ver con el énfasis grande que nos has mencionado sobre la vida con propósito y digamos que ahora cuando somos cuando tenemos más fragilidades como esto que nos ha mostrado la pandemia pues volvemos a los propósitos y a las cosas más fundamentales y la pregunta de Carolina es ¿cómo compatibilizar esto de mayor propósito mayor humanidad con temas como el de los dobles digitales que rayan en un tema ético complejo? Sí este tema de propósito es importante antes durante y después del COVID el propósito creo que es la clave o la esencia que nosotros consideramos y cuando habla nosotros habla de Fjord como más importante y es el consejo que le damos más importante a las compañías con quienes trabajamos para conectar con las con las personas perdón antes yo les mencionaba que las las grandes corporaciones se preocupaban en pues en generar capacidades desde lo que sabían hacer pero no nunca velaban por el conocer la persona detrás de pues quien compraba usaba sus productos o servicios ahora para generar esa conexión con propósito es totalmente importante pues justamente tener un entendimiento conocer quiénes son esas personas qué les interesa qué les motiva qué los frustra cuáles son sus barreras cuáles son sus sueños y al entender y conocer esta información de alguna manera también los acercamos para co-crear con ellos nuevas soluciones en escenares futuros ¿no? entonces ese propósito se trabaja así se trabaja entendiéndolo conociéndolo para generar una proyección digamos futura en términos de nuevos productos servicios estrategias o modelos de negocio es como cuando uno va a conquistar a una pareja nueva pues uno primero conoce a la persona entiende que le gusta al principio solo pues por contentar pero luego al final ya empieza a construir un plan digamos de vida con esa persona lo mismo funciona en las empresas hay primero que entender hay que ver detrás de y luego cuando ya entiendo ahí sí empiezo a construir con ellos y eso es lo que le permite a las empresas pues el conectar con un propósito bien y termino con esta pregunta que también tiene que ver con lo que mencionaba ahora anteriormente y es con todo este tema de la privacidad tú mencionabas ahora el muy buen documental de Netflix que se llama The Social Dilemma y bueno además de ese yo le recomiendo un excelente libro de una profesora de Harvard que se llama Surveillance Capitalism la profesora es de apellido Suboff Shoshana Suboff muy muy buen libro y es como la era del capitalismo la vigilancia y tiene una frase súper fuerte y dice mire nosotros antes usábamos a Google para buscar cosas ahora Google busca nosotros y tú también lo dijiste ahora un poco con lo de Facebook pues en Facebook el producto somos nosotros y así pues hay montones de cosas en las cuales el tema de privacidad ligado a lo de inteligencia artificial y la posibilidad que en la medida que damos más información sobre nuestros comportamientos sobre nuestros consumos sobre nuestras preferencias pues las máquinas en algunos casos pueden saber mucho más lo que nosotros queremos e inducirnos a comportamientos que muchas veces ni nos damos cuenta ¿qué opinas de eso y cómo ves el futuro en ese campo? Pues es un tema tenebroso es un tema miedoso el documental como les mencionaba habla incluso de guerra civil y las personas que participan en el documental hablan mucho de cuál es el rol ético y moral que tienen las redes sociales con el uso de información digamos que tras esto de alguna manera también pues hay una ventaja y es que cada vez más los consumidores y las personas somos más empoderados ya no comemos completo y esto es también algo bueno un poco también en estos términos y es porque pues de alguna u otra manera estamos leyendo la letra chiquita estamos accediendo o no con criterio o con más criterio que antes a estas nuevas plataformas o estamos tomando decisiones un poco más empoderadas y de alguna manera pues también es importante que lo sigamos haciendo sin embargo también pues creo que es responsabilidad de las grandes corporaciones y las empresas tener este punto de reflexión pues para conectar con las personas sin generar pues ese como aprovechamiento digamos de datos o de información sino ser transparentes y de alguna manera también pues los gobiernos incentivar como la seguridad tras tras esta tras este movimiento pues de data ¿no? Muy bien pues Natalia muchísimas gracias ha sido muy interesante escuchar de estas tendencias debo decirles también que en la página web en la página web de Fior si ustedes buscan estas tendencias ahí hay una explicación si quieren ir más en detalle pues ahí están están explicadas en extenso esto que Natalia bien nos ha resumido de manera ejecutiva y nos ha ilustrado además con ejemplos les recuerdo a los que están interesados en nuestros programas de maestría o especialización que tan pronto finalicemos en este mismo salón se pueden quedar aquí van a estar las personas del equipo de posgrados encabezados por su director Efraín Pinto dándoles información y estableciendo simplemente contacto con ustedes para luego darles más más detalles sobre el programa que requieran o escribir al correo que está en el chat de InfoPosgrados donde también pueden tener información muy bien pues ha sido muy interesante Natalia de nuevo muchas gracias a ti a FIOR te recuerdo que en ocho días tenemos la última de este ciclo de conferencias que hemos organizado y CECI y FIOR terminaremos con innovación organizacional o sea qué hacer dentro de las organizaciones para poder responder a estas tendencias y a estos cambios y a estos retos que tenemos en ocho días nos veremos con personas también del equipo de FIOR y bueno pues buena noche para todos les recuerdo que interesados en posgrado se pueden quedar y el resto salimos entonces hasta luego hasta luego gracias